Buenos días, estamos aquí en la tienda de Flotes Qualo, vamos a dar un tour virtual por la tienda y para que vean la nueva mercancía que tenemos, acaban de llegar muchas sorpresas como cañas, carretes, anzuelos y estamos listos para el torneo Big Fish que va a realizar el debate el 19-20 de noviembre, por aquí les voy a mostrar algunos de los artículos que tenemos que son rapalas, tenemos las rapalas, tenemos los famosos palitos para el atún o cedar plug que le llaman para los atunes, tenemos guías para las cañas de veces que salimos a pescar y se quebran las guías, los aros, aquí hay repuestos de cañas para las puntas, aros, todo lo necesario para las cañas, también tenemos aquí las novedades que son los boots para las cañas, esto es para cuando pescas parado, te lo pones en la caña, ya no tienes necesidad de caño o algo, este entra aquí, ya te apoyas perfectamente en la cintura, esto es para evitar que te vuela la cintura, la cadera y haces mejor soporte, es un buen accesorio, es una novedad que acaba de llegar, está veniendo, diferentes tamaños, chicos, medianos, grandes, acá tenemos lo que son los líderes de fluorocarbono, un producto que es algo maravilloso porque el pez no lo ve en el agua, el primer color que se pierde en el mar es el color rojo, entonces este color yosuri, al entrar en contacto del agua, el color se pierde, el pez nada más ve la carnada, no es barato, la verdad sinceramente no es un producto barato, pero es muy efectivo, incrementa tus capturas a un 100%, 200%, por aquí vamos a mostrar ahorita la novedad más grande que nos ha llegado, que son los nuevos señuelos para torneo de pesca, vamos a abrir el cofre del tesoro aquí, echenle un vistazo y por favor, estos son los nuevos señuelos Alur, ganadores de todos los torneos de pesca del pacífico, no hay torneo que no haya ganado a los señuelos Alur, aquí tenemos el clásico verde con negro, es un señuelo que es muy codiciado, tenemos otro que vulgarmente los pescadores le llaman el moco, que también es muy bueno, tenemos el atún, porque como los marlin granes comen atún, este señuelo es buenísimo, el atún, acá tenemos el campeón de campeones, se viene siendo el petrolero o Halloween, este es un señuelo garantizado para torneos, no hay quien no ponga uno en un torneo de pesca, yo por lo general pongo cuatro colores diferentes, pero de este tamaño, este tamaño es el LL que equivale al 5.5 del suker, otro que tenemos aquí es el fantasma, o el gasparín, color blanco con azul, con barbas amarillas, muy efectivo para trolearlo a 7 nudos de 7 o 8 nudos, lo ponemos en la tercera ola, y la última novedad que nos acaba de llegar es la guacamaya, es el rey de reyes junto con el petrolero, son señuelos muy efectivos y la verdad es una calidad impresionante, es de lo mejor que acaba de llegar, todos estos señuelos que les tengo aquí han ganado los torneos del pacífico, en muchos países también los han ganado, pueden hacer una toma, aquí están en el piso, volvemos a repetir colores, verde con negro, el llamado moco que le llaman los pescadores, el atún, el petrolero, el fantasma, y acá tenemos la guacamaya, vamos a empezar por un poquito hablar sobre estos señuelos, estos señuelos verdes con negros, a la velocidad de 8 nudos asimilan ser una macarela, en un tiempo de invierno la macarela baja del mar de Cortés, baja de allá de la Baja California, del lado Ensenada, de San Diego, llegan las macarelas aquí, esto es muy efectivo en tiempo de frío, este otro, el que le llaman el moco, asimila ser un calamar, cambia de colores, troleándolos a la velocidad adecuada que son de 7 a 8 nudos, el atún, como dice el dicho, el pez grande se come al chico, este en el agua a la velocidad de 8 nudos aparenta ser un atún que viene nadando, el marlin lo ve y se deja ahí sobre él, el petrolero es un señuelo que cambia de colores, igual que los calamares, los calamares de repente los ves verdes, los ves negros, los ves cafés, los ves rojos, eso es lo que hace este señuelo, una fantasía que se ve en el agua de diferentes colores, aparentemente ser un calamar que viene a alta velocidad, le llama la atención a los peces pelágicos, el fantasma es otro muy buen color en tiempo de invierno, porque parece una macarela blanca, no existe la macarela blanca, pero para los peces es entre un pez volador, una macarela, una sardina, y este, la guacamaya por sus colores, no sé que se le afigura a los peces en el agua, pero es muy efectivo, a lo mejor, la figura que es un dorado, también los marlin comen dorados, yo pienso que a eso se le asimila, un dorado nadando en alta mar, vamos a seguir con otro buen consejo que tenemos aquí, cuando ustedes compren sus señuelos, esta es la mejor manera de riguearlos, con un offset de 180 grados, un anzuelo arriba, un anzuelo abajo, y el secreto está en que el anzuelo debe ser la medida de la cabeza, para que el señuelo no le pongas un anzuelo demasiado grande ni demasiado chico, el anzuelo tiene que entrar aquí en la cabeza, y no da esta medida, quiere decir que el anzuelo no es el adecuado, tiene que entrar perfectamente aquí, es la medida, al ponerlo, debe de quedar adentro del señuelo sin salir de las barbas, debe estar al ras de las barbas, nunca debe de quedar salido de las barbas, debe de quedar en cuanto entran las barbas, este es el mejor consejo que hay. Ahora, le repetimos, suelo doble, rigueado en el aseo inoxidable, porque también a veces, porque también a veces, de repente nos agarran los guajos, nos agarra otro tipo de peces, por eso tienen que estar rigueados en el aseo inoxidable. Aquí hay diferentes tamaños de anzuelos, del 8, del 9, 10 y 11, para los diferentes tipos de lure, ahí le vamos cambiando de tamaño de anzuelo, depende de la cabeza del señuelo y del curricán. Vamos a continuar un poquito con recorriendo la tienda, y vamos a ver otros tamaños, es lo que les explicaba, hay diferentes tamaños de señuelos, dependiendo del tamaño de señuelos es el tamaño del anzuelo. Las clásicas brujitas o Kim Buxter, que vienen en dos presentaciones, tienen en resina y en cabeza metálica, hay quienes prefieren resina, hay quienes prefieren cabeza metálica, yo uso las dos. También tenemos aquí las barbas para señuelos, muchas veces tiene uno el señuelo y de uno de repente algún tiburón te quita las barbas, algún guajo, aquí hay los repuestos para las diferentes tipos de señuelos, tenemos aquí de todos los colores, todos los tamaños. Podemos recorrer un poquito más hacia adentro de la tienda, vamos a tener las redes de pesca, muchas veces va uno a pescar y si el pescado lo quieres liberar, lo agarras con una red, le sacas el anzuelo y lo liberas, eso te ayuda a no usar el gancho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!